La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Dios mío, que tiene un secreto y nos lo va a contar! Esto es la sexualidad femenina. ¡Atentos, atentos! Muy buenas noches, ¿qué tal, Elena? Muy buenas noches. Entonces, el secreto de belleza para hoy es contactar con un psicoanalista. Es el 915596436. ¿Y eso va a hacer que estemos bellos? Totalmente. Bueno, totalmente no, pero en alguna parte sí, porque la belleza total no existe. ¿Pero qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? A ver, lista. La belleza, hablar. Las arrugas, veo, las arrugas a mí mismo. Hablar produce inteligencia. ¿Hablar? ¿La inteligencia es la belleza? Hablar produce inteligencia. Y la inteligencia puede llegar a producir dinero. Entonces, inteligencia más dinero embellece mucho. Un montón, claro. ¿A quién no? Esa es. Es una regla muy interesante. Te ha gustado, ¿eh? Muchísimo. Te ha gustado. Muchísimo. Mira cómo sonríos. Claro, porque hay la belleza física, pero que la belleza física sin esa inteligencia humana, sin dinero, no se ve. Bueno, y qué preocupación con lo de la belleza física, ¿eh? Porque o bien la gente se deforma y pone unos cuerpos así, que uno a veces sorprende y luego sorprende también como gusta a otras personas. ¿Y por qué la mujer así? O esa cosa, porque es algo muy femenino, ¿no? Esa cosa, porque hoy los hombres también hacen todo tipo de tratamiento para que no se vea... ¿Por qué confundir la belleza con eso? Porque además a veces se estropean más, que se deshumanizan su rostro. Para no hacerse humano. Es que es para no hacerse humano. ¿Un humano cómo es? Un humano es uno que habla, porque es lo que primero le toca al ser humano aprender. Y es uno que habla principalmente y que trabaja y que ama. Es hablar, amar y trabajar, ¿no? ¿Importa para algo? Son grandes verbos ahí para el ser humano, ¿no? Para una persona sana. ¿Cuál, cuál, cuál? Hablar, trabajar y amar. ¡Qué bonito! Claro, pero son proyectos, ¿no? Nunca están terminados. Es siempre, no solamente no están terminados, sino que siempre. No es que yo amo a un hombre y ya está. Ah, pero a mí me encantaría. No, porque si decimos que el amor es un trabajo, el amor es un trabajo no tanto en tengo que pasar más tiempo con mi pareja. No, 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 no se trata para nada de eso. Amar es poder construirse a uno mismo. Y construirse a uno mismo justamente es no repetirse. Pero tú tendrías que tener una universidad para enseñar estas cosas. Bueno, ya la estamos teniendo. Entonces, pero sin hablar de... porque no se trata de tener una universidad, sino que se trata de poder fabricar o poder indicar a la gente que hay otra manera para poder vivir. Pero ¿dónde se aprenden estas cosas? ¿Dónde se aprende a vivir de otra manera? ¿Dónde se aprende a hablar así? Bueno, pero ya lo hemos dicho, ¿no? Está el diván con el psicoanalista y después uno tiene la posibilidad también de estudiar psicoanálisis, que es una ciencia. ¿Y dónde se estudia? Hay la escuela de psicoanálisis grupo cero, que está ahí al alcance de nuestra mano. ¿Pero para qué sirve estudiar psicoanálisis? Primero para estudiar. La primera de las cosas para seguir haciendo... ¿Estudiar sirve? Estudiar sirve porque seguimos trabajando, seguimos investigando y porque la ciencia psicoanalítica, como decíamos, ¿no? La primera pregunta que se hace al niño es de dónde vienen los niños y se hace un montón de preguntas y va investigando. Y el trabajo de estudiar psicoanalisis es un poco eso también, porque a uno le abren puertas y dice, mira, este síntoma viene de tal cosa. Entonces, boom, uno va a estudiar. Es muy interesante porque estudia los procesos humanos. Bueno, es que a veces uno, si no, es un memo. Imagínate que no sabe de dónde viene la electricidad o que se inventó en un momento determinado. O que hay cosas que uno las aprende por el simple hecho de saber en el mundo en el que vives. Que las cosas no fue Dios que las creó y aparecieron ahí los iPhone en tu mano. Para pensar que todo es un producto, efecto de un trabajo, del deseo, que hay cosas... De otros hombres y de otras mujeres que algo quisieron dejar. Por eso decimos que trabajar y amar es casi el mismo verbo. En el sentido que cuando uno trabaja, trabaja para crear un proyecto que otros van a usar. Hay que ser federoso. Claro. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Se ve en el resultado que uno es generoso cuando ha podido producir algo que le va a servir a él también. Pero que otros van a aprovechar. Podemos decir, porque vivimos en sociedades que de alguna manera se está fomentando el aislamiento entre las personas. El narcisismo y la generosidad no casa muy bien ahí porque hoy lo que hay es ese afán de siempre de dominio sobre otros territorios, sobre otras personas, hasta en el amor. Tengo un afán en muchos casos de dominar al otro para que sea mío, para triturarlo. ¿Cómo se construye la generosidad en la cual va a poder producirse el goce? Porque un profesional, si no es generoso, ¿cómo va a ser un profesional? Un científico, si no es generoso, ¿cómo va a producir algo de lo que otros van a poder aprovecharse mucho más que él? Es que van a producir para sí. ¿Es por el dinero que uno calma eso? Bueno, muchos trabajan solamente para el salario a fin de mes. Después no les interesa ni si el trabajo está bien hecho, si está mal hecho, cómo está hecho, si lo he hecho solo, si lo ha podido. Pero eso es una neurosis infantil casi. Y bueno, pero vivimos, cuando decimos que vivimos en un mundo de mierda, es porque todos estamos, o muchos, estamos todavía dejando partes de nuestra vida, si no nuestra vida entera, en movimientos y en actitudes infantiles. Que no sirven para nada y que no dejan nada para nadie. Exacto, que no hay un gesto hacia el otro, que no hay ningún gesto. Pero por eso también hay lecturas o hay disciplinas o hay maestrías o maestros que nos enseñan también el camino de la generosidad. Es decir, que te dicen, te indican, esto no se pensaba así antes y gracias a este descubrimiento esto cambió. O el maestro que te dice, humildemente, cómo desde ese elemento tan simple que a veces uno tiene que aprender en su movimiento, de ese movimiento tan simple fue tan importante para llegar a esa cosa compleja que uno luego va a aspirar a manejar. Pero tiene que ser humilde, si no eres humilde. Bueno, pero eres súper exigente, Elena. Generoso, humilde. Son pasos. La humildad es el resultado de mucho trabajo, la humildad. Primero hay que darse cuenta que uno vive en un mundo donde la mayoría de la gente hizo algo mejor que yo. Entonces, la humildad es un proceso, es darse cuenta en qué mundo vivimos, que hay gente que trabaja muchísimo más que yo, que está produciendo muchísimo más cosas para otros y que uno es un... ¿Y si te sientes mal por eso, por dar poco? Bueno, que quizás o tiene ganas de sufrir o necesita cambiar. Porque claro, después a veces uno llega, provoca el sufrimiento o el desagrado a tal punto para poder llegar a pedir ayuda. Que también eso tiene que pasar. Digo, que hay gente que llega a pedir ayuda de esa manera. Pero es cierto que no sentirse generoso, ¿no? Porque uno quiere ser bueno todo el tiempo, amar, ser agradable, simpático. Y después tiene que aceptar que también tiene esa otra parte que es hostil, que tiene odio. Pero la guarda porque si no tu pareja te abandonaría o tus amigos te abandonarían. Si uno mostrara esa cara oculta. Depende de los amigos. Porque también hay que, si yo pido a mi amigo que sea siempre amable, es que yo no me lo voy a creer. ¿Cómo va a ser siempre amable? Entonces es una fachada estar hablando mal por ahí. Tiene que poder sacar cada tanto la frase que tiene. Llega siempre tarde o frases de lo que puedes llegar a pensar. Pero es una frase. Y se puede tolerar lo que otras personas piensan de ti. Claro, si son sus pensamientos. Si tu pareja te dice, que muchas veces hay grandes conflictos por eso. Si tu pareja te dice lo que a veces uno toma por un insulto, te dice inútil o vaga. ¿Es un insulto o es una verdad? Si me lo tomo como una verdad, entonces, porque son las frases que pienso yo de mí misma. Entonces ahí tengo que consultar al psicoanalista porque algo no va. Si yo pienso eso de mí, no va. Aunque para todo el mundo algo de verdad hay. Somos siempre un poco vago, un poco inútil, un poco no sé qué. Pero en situaciones, no etiquetas para todas las cosas que hacemos. Claro, que es común eso. Que uno nunca da el 100%. Que uno siempre tiene un elemento donde podrías haber hecho y lo hiciste. Que por eso es una... La perfección no existe. Claro. En ningún acto humano. En ningún acto humano. Bueno, pero eso no impide que podamos hacer cosas buenas. Y podamos ser felices y gozar y disfrutar. Exacto. Y no pensar que tengo que alcanzar algo más, algo más, algo más, algo más. Que también es una enfermedad eso de querer más, 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 más. Bueno, es una enfermedad. También es una manera de motivarse a veces. ¿No? Podemos utilizar eso como... Si asustas a tu pareja y dices yo quiero más y más y más. Y el otro dice, oh Dios mío, esta es más insaciable. Bueno, pero no se la tiene que creer. Ella dice más que quiere asustarme. ¿Qué quiere? Uuuuh. ¿No? Porque después si realmente quiere más, entonces que multiplique los amantes. ¿Qué sé yo? No me va a pedir a mí todo. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Eso es interesante, lo de multiplicar los amantes. Sí, ya sé que a ti te gusta la idea. ¿Ah, sí? Que la traes muchas veces. Claro, porque existe eso, aunque no se vea. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y existe para la mujer también. Y existe para la mujer. Aunque no se diga. Tienen varias vidas, varias relaciones. Y no es ilegal. Y no es ilegal. Y no es enfermizo. No es enfermizo. Y no gasta, y no gasta, sino que enriquece la vida de uno. Pero claro, eso es un grado de civilización que hay que trabajar. Hay que trabajar. Porque no nacemos en un mundo preparado para poder tener esa diversidad. Entonces es un trabajo, además del que tenemos que hacer todos los días, es un trabajo de más. Y como a la gente no le gusta trabajar, pues no lo hace y se queda ahí. Bueno, si ustedes quieren un empleo, llamen a la consulta del psicoanálisis. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? 91, 55, 96, 4, 3, 6. Y ahí les vamos a dar trabajo para que produzcan esto que estamos diciendo. Eso que estamos diciendo. Y además el ser humano es tan delicado que a la menor novedad que pueda surgir en él, ya se le cambia todo. Porque si no me gustaba el verde y que hoy me empieza a gustar el verde, pues ya todo es diferente. Cambio totalmente mi mirada. Porque verde hay en todo. Bueno, es una manera de decir. Y si no es que hay una sequía muy grande. Pero que claro, que acuden. Conviene regar las cosas. Conviene darse cuenta de que uno está vivo, que tiene que cuidar la sexualidad, de que tiene que cuidar las relaciones. De que no se puede conformar con la insatisfacción o con la enfermedad que uno pueda tener. Que hay muchas enfermedades psíquicas que uno las va normalizando, pero señora no es normal. De los varios amantes pasaste a la enfermedad. Claro. No tienes ni uno macho. Y te trajo un papá y con mamá todavía. Sí, pero la posibilidad de tener varios amores, que uno al fin y al cabo los tiene. Los tiene de una manera reprimida. No los termina de vivir. Porque tiene una amiga que quiere mucho. Con quien se pelea con regularidad. De tanto amor, tanto amor. Nada, nada. A follar, a follar. No, no se trata de eso. Sino darse cuenta que ahí hay una relación. Una relación importante para uno. Una relación amorosa que es importante. Y que el novio, el marido, es otro tipo de relación. Pero, por ejemplo, llevar a cabo las fantasías sexuales es necesario. No, se puede hacer. Pero ni es necesario ni pensar que las fantasías que tenemos, tenemos que realizarlas. Hay muchas que no vamos a realizar nunca. Por eso hay que seguir fantaseando. Pero fantaseando hablando. Porque si no es una paja mental. Como se dice. Y no sirve tampoco para nada. Pero fantasear, sí, es bueno. Poder imaginar situaciones que nunca viviré. Pero las digo. Y eso es una manera de ponerlas. Ya compartirla con otra persona es una manera de vivirlas. Ya es la hora, ¿no, Elena? Ya es la hora de irse a vivir otra realidad. Otra realidad. Nos encontramos la próxima. Hasta la próxima. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis. Las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.